Puede ser server de Madrid, ¿eh? Puede ser Y eso significa que hay mucho español Prison block Es que hay mucho dinero, tío Te pillan mucho dinero, una cantidad de dinero Pero indecente, a unos niveles de puto Dame este silencio mortal, que me interesa Esto también me interesa bastante Esto también me interesa Esto también me interesa Esto me interesa Esto me interesa Esto me interesa, me interesa, y me voy ¿Cuánto llevo? 6000 en un puto mo... Mento Nada por aquí, otro silencio mortal que luego cogeré Porque cuando se me acabe este voy a querer otro silencio mortal Y necesito silencio mortal en mi vida porque me gustan los silencios mortales Aquí no hay nada, aquí no hay nada Este es un chaleto de puta madre Aquí hay otro silencio mortal que lo voy a coger Este por el otro, porque el otro silencio mortal está muy lejos Y me da pereza de volver Aquí hay una PPSH, me gusta, me encanta, y me alucina Aquí por arriba Tienes un portal Buenas tardes, ¿quién anda? Uff, espérate, que creo que había otro Sí, de hecho he bajado ¿Piqueara? Te dejo una stun No, no piqueas Dinero, no ¿Vais a pillar armas? Sí, pero muy lejos, mía ¡Escopeta no! Joder, qué asco das No te pinches Este tendrá dinero Este tendrá dinero Salimos, stun Y for the players No me llega aún, coño Me diría que había pillado dinero ya No lo he ni mirado Porque digo, este tendrá de sobra, pero no No están ahí dentro Ostia, si no me jodas ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás haciendo? Para adentro Ostia, no Para adentro no Tira, tira, vaquia, vaquia, vaquia Buen deslizamiento, la verdad Me ha gustado Esta gente se mueve bien, eh Hola Perdón 11.000 Ya tenemos 11.000, ya tenemos Ya tenemos pa' la cajita Ese está arriba, ¿verdad? No está volando Está volando Joder, las cajas, tío ¿Qué pasa hoy? Coño, no me cazan a mí, qué raro Ata la ventana Me lo cargo 3, 2, 1 Abajo Hola Uh, venid con el Chache Hasta luego Chache, te persigo a cualquier hora Qué grandes esos beats Espérate Mato a estos Me meto con el Franco, ¿por qué? Porque puedo Voy a volver a por ti Se las llevas Me gusta Me gusta Igual Igual a lo mejor no tanto como vosotros Pero me gusta Tú te has pirado, ¿verdad? Dame lo tonto Headshot? No Headshot ahora? Sí Headshot ahora? No Headshot ahora? Sí Headshot ahora? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Hostia Headshot No sé dónde está Hostia, vaya hostia, ¿no? Que nada me ha causado De mano que hacer Pa' la caldera Buena escopeta Tío, la verdad es que los que usan escopeta, tío, me parece una basura de gente, tío, pero increíble, eh O sea, unos niveles de suciedad, de asquerosidad, de repugnancia, te lo juro, te vas a ver en una escopeta, un tío con escopeta y digo, qué asco. Pero bueno, cada uno tiene sus puestos. ¡Coño! ¡Está subiendo! ¡No, no, no, no! ¡Que me pillen fragante! ¿Lo he escuchado aquí? Míralo. Claro que sí que te he escuchado. El car está muy chetado, tío, eh. O sea, está potente, está fresco, está ya... O sea, está. 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 Estaba y se fue. Power. ¿Esta cantidad de gente que hay aquí por qué? Pregunto. Entraría, pero es que tengo 12 balas, me da igual. Entraría, pero es que tengo 7 balas, me da igual. ¡Muy buenas tardes! Tiro una stun por aquí, ahí está, por la parte derecha, tira atrás una, ahí está, ciega el primero, ciega el segundo, ahí está con el car. He dicho que se lo lleva, saca la escopeta con estas 7 balas, impresionante, se lo lleva también, sube el otro. Le iba a pegar el noscope, pero no le ha entrado, se están pinchando los otros, ahí está, se tiene que ir, vete de aquí, le pego el noscope, no sé por qué, y me voy. Uno para uno, ahí está, situación comprometida para este jugador valenciano. Y atención que sigue arriba, no tiene munición de escopeta, tiene munición de escopeta, pero no le va a recargar porque le gusta el espectáculo. Ahí está, tira hacia arriba, le pega el quick, se lo lleva, se gira, se lo lleva también, este jugador es magnífico, no me cortes el puto clip, cállate, cállate y no me dones ahora, cállate, que te calles. Cállate, que te calles, que te calles, cállate. Ya está, sigue el jugador valenciano con ese car por dentro de la casa y yo creo que está todo limpio, han llegado sus compañeros y ha conseguido limpiar con ellos. Espérate que tienes los delante, falla el primer shot, el segundo le da, ahí está, se baja hacia la parte derecha, la parte inferior del mapa. Va a acompañar a ese jugador, calla, lo acompaña, ahí está, le mete el quick, lo remata, viene el primero, se lo lleva. A ese tío le va a meter el quick de subida, en tres, en dos, en uno, va a aparecer por aquí, está yendo por el desnivel. Va a venir por aquí, va a aparecer y, te reconozco, ve dos balas y muertos, sí. Dios, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo? O sea, vosotros yo creo que tenéis que disfrutar de esto, ¿no? Porque es impresionante. Igual que esto, mira, ¿ves? Está ahí. Vaya. Cogerme del suelo, vengo por aquí y le hago... ¡Uy, tío, está aquí! ¡Nos copen! ¡Nos copen! Se ríe, no te rías. ¡Nos copen! ¡Nos copen! ¡Nos copen! ¡Nos copen! Gracias.